Muy bien, y otro de los artífices de este gran resultado, es nada más que Diego, amoroso Diego, qué alegría Diego, cómo estás? Muy bien, feliz, qué te voy a mentir, feliz. Lágrimas en los ojos Diego, te conozco. Sí, no, esto es, es inmenso, disfrutar este equipo no para de sorprendernos, es, son grandiosas estas chicas, es un equipazo. ¿Qué estás sintiendo en este instante? ¿Qué dice ahí? Oh, mirá, la verdad son, vos sabés que son muchos años, pero, pero claro, no paran de entregarme cosas estas chicas, entonces ya no paran de sorprenderme, creo que superé todo mi umbral, así que no, feliz, feliz. ¿Qué estás sintiendo en este instante, Diego, qué estás pensando? En la familia. ¿Te estás viendo? En la familia, sí, sí, en la familia, la familia acá y de arriba. Así que, es lo más lindo que hay, es lo más lindo que hay esto. Si no hubiésemos ganado, estaría igual de orgulloso. Sí, qué lindo momento, ¿no? Sí, sí, maravilloso, maravilloso. Disfrútalo, Diego, disfrútalo. Feliz, muchas gracias. Cuidate. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.